Y como están gente de la comunidad de Geometry Dash Y bueno chicos, el día de hoy vamos a analizar lo nuevo que sacó Rocktop Que es como una mini sneak peek O bueno, demostrándonos las nuevas funciones o el nuevo modo de juego Que va a traer esta 2.2 que la verdad me dejó impresionado Así que sin nada más que decir, los dejo con el video Gracias por ver el video Y bueno, ya como podrán ver, la verdad, Dios, es que la verdad me dejó con la boca cerrada Rocktop Vamos a analizar punto por punto esto, analizándolo todo Y analizando también los bugs que va a tener esto en un futuro Porque la verdad, si Rocktop no hace bien este modo de juego Pues va a tener unos cuantos bugs Así que bueno, lo primero que podemos ver es un nuevo fondo Como están viendo, es un nuevo fondo del oeste Se puede decir como tipo desierto o algo parecido Porque en el fondo se ven los cactus y todo eso Y la verdad me pareció una buena idea O sea que van a haber nuevos fondos en el Geometry Dash 2.2 De pronto unos 10 o unos 5, no sé Y cuando vamos un poquito más adelante Podemos ver que dice Vamos a divertirnos con los controles de la cámara Y si, y esto fue lo que me quedé impresionado Controles de la cámara Ya en lo siguiente podemos ver una de las primeras referencias al siguiente Demon Si, porque puede ser una referencia Ya que esos 3 pinchos como que significan un Demon Puede ser Theory of Everything 3 Quien sabe De pronto puede ser otra cosa Pero yo lo dejo ahí Creo que es un Demon, no lo sé Por algo lo puso Y bien, comenzamos ya con lo fantástico La zoom de la cámara El zoom de la cámara la verdad va a estar genial en algunos niveles Muchísimos niveles diría yo Que van a utilizar esto Y los creadores de niveles también Ya que la verdad esto va a quedar genial Continuando con el video podemos ver que dice Es como fuera de cámara Porque vemos que la cámara está hacia adelante Y nos va a dificultar como un poquitico Ver lo que sigue en el juego Y esto fue lo que más me gustó De este video de Raptor Demostrando las nuevas funciones Que fue la cámara estática La cámara estática es una de las mejores funciones Que va a tener esto Una de las mejores diría yo Y que la verdad Me lo espero O sea, colocando una parte de un nivel Después sigue otra No el mismo estilo Sino en diferentes partes del nivel Que eso quedaría muy genial Bien, aquí podemos ver como un pequeño fragmento Sobre que acerca la cámara Y todos dirán No, eso lo hizo en el Sony Vega Lo hizo en el Camtasia Y no chicos Si también se va a poder hacer acercamientos Porque si vemos bien No es como un zoom rapidísimo Como lo hace el Sony Vegas Es que está genial O sea, eso va a ser del propio Geometrias Y lo último que vemos Es el vuelo libre Como están viendo ahí Ya no va a haber Una barrera que te impide volar más lejos O más cerca y todo eso Como están viendo Un vuelo totalmente libre Y bueno Ya analizando todo esto Ya analizamos todo Punto por punto Y mi punto de análisis Ya que la verdad Esto va a estar genial Y si Esto si está confirmado Para los que dicen que No está confirmado Esto es como el otro video Que dijo que No es buena idea sacarlo Pero esto Si está confirmado Y va a estar en la 2.2 Así que esperenlo chicos Y la verdad Creo que va a haber Un poquito de bug Si No sé por qué Estoy pensando Que se va a buggear Esta cámara Va a suceder Algunas cosas Por ejemplo En la cámara estática De pronto puede suceder Un bug Que se queda quieta la cámara Y no siga al icono Rocktop arregla bien Esta cámara Porque la verdad Esto va a ser Una de las mejores cosas De la 2.2 Creo que no hemos visto nada Y también Estamos a punto De ver la sneak peek A no ser de que saque Otro video como este O también Una imagen promocional Que de pronto va a salir Esta o la otra semana Así que recuerdenlo bien chicos Estar atentos a Rocktop Y también estar atentos A mis videos Para que yo también Voy a analizar todo ¿Vale? ¿Vale? Pues así que bueno chicos Espero que les haya gustado Este cortico análisis Sobre el nuevo modo de juego Que va a sacar Rocktop En la 2.2 Si es así Regálame un gran like Que no les cuesta nada Dármelo La verdad me gustaría Que comentaras Que te parece este modo de juego Si es buena idea Si es mala idea Y que se podrá hacer esto En un futuro Tampoco olvides de suscribirte Y activar esa campanita Ya que la verdad Me ayudarías muchísimo No voy a saludar en este video chicos Porque Roto me hizo cagar un video Que tenía para hoy Pero bueno No pasa nada Ya mañana tendrán Un video de bugs Sin nada más que decir Nos vemos Hasta el próximo video Adiós Adiós Adiós